41 rastras partieron la mañana de este martes a la ciudad de Vilgui, Guaspán, Alamicamba y Rosita, con planes techo para las familias afectadas por el paso de Iota. Y esta va a complementarse, esperamos que al final de la tarde las dos se estén acercando al río Guagua, que era lo que estábamos esperando que bajara su nivel para poder irnos hasta Vilguis. Estamos hablando de 41 rastras que llevan planes techo para las familias de la región del Caribe Norte. Hoy están en la mañana terminando de descargar también en Alamicamba. Además, el funcionario dijo que en la región del Caribe Norte ya se ha avanzado con la entrega de los planes techo a las familias afectadas. Ya en Vilgui está el dispositivo, se está avanzando en la entrega de planes techo de los primeros que enviamos después de ETA. Recuerda que se enviaron varios cargamentos y parte de ellos ya también se están desplazando hacia las comunidades del litoral, que eso es bien importante. Recuerden que el huracán golpeó muy duro a las familias del litoral. Estas acciones son parte del esfuerzo que ha venido realizando el gobierno de Nicaragua con las familias que fueron severamente golpeadas por los dos huracanes, ETA y Iota. Este es el esfuerzo que se está haciendo desde Sinaprede, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente y esperamos seguir enviando ayuda humanitaria y enviando materiales para que este proceso de reconstrucción sea lo más rápido posible y que Nicaragua ahora en diciembre podamos estar en ese clima de tranquilidad, de paz, que todos los nicaragüenses nos merecemos. Cabe destacar que el Sinaprede prepara otros envíos que se movilizarán en las próximas horas y días. Amanda Pérez, Crónica TN8.